Buenos días y bienvenidos a este acto de firma de acuerdos en el marco del diálogo social de Castilla y León. En primer lugar, se procede a la firma del acuerdo en materia de atención a personas en situación de dependencia 2021. A continuación, se procede a la firma del acuerdo de aprobación de la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad, corresponsabilidad y juventud en el empleo 2021-2024, que comprende como anejos para dicho periodo el plan de empleo de Castilla y León, el sexto plan general de formación profesional de Castilla y León, el sexto acuerdo para la prevención de riesgos laborales en Castilla y León y el plan de igualdad de género, corresponsabilidad y juventud en el empleo. Para finalizar, se procede a la firma del acuerdo de aprobación del plan de empleo de Castilla y León 2021. Gracias. 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 Tiene la palabra el secretario general de UGT, don Faustino Temprano Vergara. Bien, buenos días a todas y todos. Presidente de la Junta, vicepresidente, consejeras. Hoy, como todos conocéis, hemos procedido a la firma de una serie de acuerdos dentro del diálogo social con vigencia no solamente para el año 2021, sino con un periodo de cuatro años que, para adecuarlo a los presupuestos, independientemente del conjunto de los años que tengan estos acuerdos, anualmente se adecuarán a las partidas presupuestarias que se sigan negociando y que tendrán su representación en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para cada año. Creemos desde la Unión General de Trabajadores que hoy es un día importante, de que todos los agentes del diálogo social nos tenemos que felicitar por dichos acuerdos. Quiero empezar mi intervención felicitando a todas las compañeras y compañeros, pero también a todas las personas que han participado en las distintas mesas de negociación del diálogo social. Hoy nos vais aquí a nosotros a la hora de firmar, pero los verdaderos protagonistas han sido todas aquellas personas, tanto de la Administración, de las distintas consejerías, como de los agentes sociales y económicos, de COE, Comisiones Obreras y UGT, que han llevado un largo recorrido de negociaciones, de muchas reuniones, también, por qué no decirlo, de mucha tensión en las negociaciones, pero que al final, siempre cediendo todas las partes, cediendo a planteamientos iniciales, hemos sido capaces de llegar a acuerdos, porque solamente al final hemos pensado en una única cuestión, que es favorecer a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Las negociaciones del diálogo social siempre han sido difíciles. Esta vez, quizá, por la situación en la que estamos viviendo, como consecuencia de la pandemia, del COVID-19 y también por las situaciones políticas, pues han podido ser un poco más difíciles. El haber llegado a acuerdos no significa que los planteamientos iniciales los olvidemos. Cada una de las partes que hemos estado en la mesa de negociación hemos partido de una serie de planteamientos y, al final, buscando el consenso de todos y solamente pensando en los ciudadanos de nuestra comunidad, hemos conseguido poder llegar a acuerdos. Tenemos que tener presente que las sociedades más modernas y avanzadas se están caracterizando por el diálogo social. Y una buena muestra es el diálogo social que se lleva a la práctica en esta comunidad autónoma. Desde la Unión General de Trabajadores entendemos que los acuerdos que hoy formamos son un factor de progreso económico y cohesión social que tocan no solamente temas laborales, sino también temas sociales y económicos que nos están demandando continuamente los ciudadanos y ciudadanos de Castilla y León. Hay que decir que, una vez más, con estos acuerdos, el diálogo social en Castilla y León sigue siendo pionero en el ámbito del Estado español. Como decía anteriormente, estos acuerdos han venido precedidos de arduas negociaciones sociales, mañana, tarde y noche, donde ha habido no solamente información, sino negociación, concertación y bajo ningún concepto ha venido determinada por la imposición de cada una de las partes. Se ha demostrado una vez más en Castilla y León que el diálogo social se necesita y funciona mucho mejor en épocas de crisis que en épocas de bonanza. Lamentablemente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, estamos en una crisis sanitaria que también afecta a una crisis económica y social. Por lo tanto, se hacía imprescindible para los agentes del diálogo social, administración y agentes sociales y económicos, que teníamos la obligación de dar respuestas ante esta crisis que, lamentablemente, nos toca vivir. Se sigue demostrando, una vez más, que el diálogo social es de gran utilidad para la comunidad de Castilla y León. Hemos demostrado que, ante estas situaciones, se necesita la unión y se necesita potenciar nuestro diálogo social. Como conocéis, yo no voy a entrar a analizar ni a exponer cuáles son los grandes acuerdos del diálogo social, que, como decían, no solamente son políticas de empleo, también afectan al tema de políticas de igualdad, juventud, formación profesional, prevención de riesgos laborales y, con la Consejería de Familia, todo lo que afecta a la ley de dependencia. Hemos planteado en la reunión del Consejo del Diálogo Social que, si es importante la firma de los acuerdos, es mucho más importante el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, a partir de ahora, se hace imprescindible de que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma se puedan beneficiar de dichos acuerdos. Para ello, el trabajo de los agentes sociales, económicos y de la Administración no ha terminado. Las reuniones tienen que seguir para poder sacar los decretos, para poder sacar las convocatorias y que las partidas presupuestarias lleguen a los que verdaderamente lo necesitan. Y también es muy importante, como os decía al principio, son acuerdos con una vigencia superior a un año, de que todos nos comprometamos a hacer un seguimiento de los mismos, donde analicemos en profundidad el grado de cumplimiento y donde veamos si las partidas presupuestarias se han cumplido o no se han cumplido y podamos cambiar cuestiones para llegar mucho más a la gente que lo necesita. Hoy, como decía, procedemos a la firma de grandes acuerdos que han terminado, algunos de ellos, su emergencia el 31 de diciembre del 2020. Pero el diálogo social en nuestra comunidad autónoma no se paraliza aquí, no solamente con el seguimiento de estos acuerdos. Quiero deciros de que siguen abiertas cantidad de mesas de negociación con las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León, que también van a ser acuerdos importantes y lo que tratamos de demostrar es que el diálogo social sigue vigente en nuestra comunidad, con todos los problemas que podamos tener, pero ante todos, todas las partes, lo único que nos preocupa es el estado de bienestar en Castilla y León. Por parte de la Unión General de Trabajadores, como empecé, gracias de todo corazón al esfuerzo y al trabajo de todas las personas y, sobre todo, pensamos que con estos acuerdos podemos paliar las necesidades que tiene la gente en nuestra comunidad autónoma, porque para nosotros lo primero son las personas de Castilla y León. Tiene la palabra ahora el secretario general de Comisiones Obreras, don Vicente Andrés Granado. Bueno, pues nada, a ver si de forma breve explico la posición de nuestro sindicato en un día, yo creo que importante como hoy, que suscribimos seis acuerdos. Bueno, pero previamente y antes que nada dar las gracias a mis compañeros que han estado en las mesas de negociación, aquí está presente Nino, Inma y otros compañeros que nos están viendo por streaming, que no pueden estar aquí por el protocolo COVID, pero que han estado en las mesas de negociación trabajando duro, porque hemos estado prácticamente desde el mes de noviembre en estas mesas de negociación y han sido reuniones largas, tediosas, con mucha tensión y eso requiere un reconocimiento y un agradecimiento a esas personas que han estado en primera línea, el conjunto de la organización que ha estado en el debate, también sobre la conveniencia o no, después de meses de turbulencia, de alcanzar estos acuerdos. Con la conclusión final de que aquí estamos, aquí estamos firmando los acuerdos gracias al trabajo de todos, de nuestros compañeros, de los compañeros de UGT, de la patronal también y sobre todo del Gobierno, que es quien ha encabezado estas negociaciones y en ese sentido también saludar al vicepresidente que está con nosotros en la reunión y a las consejeras de familia y de educación, además de la responsable del departamento, la consejería de empleo, que es la responsable del diálogo social, también el viceconsejero y demás personas que aquí están presentes. Me extiendo nuestros agradecimientos porque creo que el asunto lo merece porque el momento era realmente difícil. Hoy firmamos, como decimos, seis acuerdos, tres, pero uno de ellos contiene cuatro materias, son fruto de una fusión de cuatro mesas de negociación, todas relacionadas con el empleo y tienen de mucho valor, ya la nota que ha hecho la Junta lo describe, yo comentaré brevemente algunas de ellas, pero hay otro valor y es que hemos acordado que otras cinco mesas de negociación que están muy avanzadas pudiera ser que antes del verano, antes de las vacaciones del verano concluyeran en acuerdo y si no es posible a las puertas de las vacaciones posteriormente, pero hay mesas muy avanzadas como es el acuerdo de competitividad y políticas industriales, la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático y alguna otra de violencia de género que también se está trabajando, tareas políticas socioeducativas y alguno más. Por lo tanto, a este paquete de acuerdos que vamos a suscribir hoy, que hemos suscrito hoy, están, digamos, en el horizonte más próximo esos otros cinco posibles acuerdos de distintas materias y muy interesantes todas y también se atisba o se anuncia o se pone negro sobre blanco sobre las que empezaríamos el mes de octubre. Por lo tanto, bueno, pues el diálogo social, a pesar de sus turbulencias durante este último año coincidiendo con el COVID, pues bueno, parece que resiste, parece que resiste a las turbulencias generadas por desacuerdos, por formas de entender los contenidos de los acuerdos y de aplicar los acuerdos y que han estado alineadas también por las propias dificultades que contenía o que contiene la propia pandemia. Pero bueno, el sindicato, los sindicatos, la patronal, hemos tenido la capacidad de adaptación suficiente para saber que esta nueva realidad, estos nuevos tiempos requerían una cierta flexibilidad en las cosas. Hemos tenido responsabilidad y eso no puede caer en saco roto. Yo creo que el gobierno debe también de tomar nota de la flexibilidad que hemos tenido fundamentalmente los sindicatos. Los acuerdos, los consensos son buenos para la democracia, refuerzan la democracia y ese es el acto de responsabilidad por el que estamos aquí también. Pero no solo por eso, sino también por sus contenidos. Nosotros representamos a las trabajadoras y a los trabajadores de esta comunidad. Los acuerdos son de interés general, pero nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva y buscamos hacer leyes favorables a las personas trabajadoras. Ese es nuestro cometido. Los empresarios representan al mundo empresarial y el gobierno a la ciudadanía. Nosotros estamos satisfechos con este acuerdo. Siempre nos hubiera gustado más, creemos que se podían haber dedicado más fondos a las políticas de empleo en un momento de dificultad, pero nos parece que en este primer acuerdo de este primer año en materia de empleo son acuerdos que nos puede valer. Por lo tanto, satisfacción en ese sentido, doble contenidos y ser capaces de hacerlo. Ya sumamos a esa resistencia del diálogo social que lleva 30 años ya muchas cosas. Las mayorías absolutas las hemos pasado. Ha convivido el diálogo social con las mayorías absolutas, con la gran crisis de la gran recesión, el cambio de presidente de la Junta y de secretarios generales y presidente de la patronal, al propio gobierno de coalición y también al COVID. Por lo tanto, parece que va pasando todas las pruebas y que el diálogo social resiste, aguanta y que efectivamente es una seña de identidad de esta comunidad, que se afianza con este acuerdo, como digo, también por sus contenidos. Los acuerdos. Pues hay uno estructural, muy potente en materia de dependencia y otro, digamos, más paliativo, que son las políticas de empleo. En el de dependencia, me parece que es importante resaltarle. Bueno, en el acuerdo de dependencia hay una apuesta por mejorar el servicio público. Esa es la inequívoca, la filosofía del acuerdo. Para nosotros la dependencia es el cuarto pilar del estado de bienestar en Castilla y León, que se construye desde las políticas de la comunidad de Castilla y León. Y ya desde el 2005 hicimos el primer acuerdo de dependencia para personas mayores y dependientes de Castilla y León, antes de la ley de la dependencia de Zapatero. Aquí en Castilla y León, en el marco del diálogo social, ya hicimos ese primer acuerdo y que le han sucedido creo que son exactamente otros cuatro. Este es el quinto, incluso en momentos de dificultad, en momentos de crisis. Es, por lo tanto, para nosotros, todo es mejorable, pero nos parece que es un gran acuerdo para una comunidad envejecida como la nuestra, con muchos mayores que necesitan una atención y unos servicios públicos fundamentales. Y, por lo tanto, ese acuerdo viene para nosotros a ser un alabonazo más a ese proyecto de dependencia que sitúa en algunas ocasiones, no siempre, pero como la primera comunidad en atención de dependencia, estamos ahí, creo que son con los vascos que unas veces somos los primeros y otras veces los segundos, dependiendo de qué, pero tenemos un sistema de dependencia muy potente, que tiene fallos todavía, que hay que mejorar, pero por eso lo hemos incluido en este acuerdo, que da continuidad al acuerdo estatal, también en materia de dependencia y, como digo, proyecta a lo público. Y luego, lo que es la estrategia integrada de empleo. Todo tiene, es una estrategia integrada de empleo que tiene que ver con todo lo que es el empleo, es decir, la formación y la capacitación de las personas para que se formen en sus oficios y hay una apuesta clara sobre ese tema en este acuerdo. Se, digamos, se fía bastante a desarrollar políticas a la llegada de fondos europeos, que esperemos que lleguen y esperemos que sean muy útiles para nosotros y donde también se vislumbra una mayor coordinación entre la Consejería de Agricultura, la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación para las políticas de la formación profesional. Ya llevamos muchos años también con estos acuerdos y nos parece que había que reforzarlo. En políticas de igualdad, pues lo mismo, es una intervención de las políticas públicas en las políticas de igualdad. Los sindicatos y los empresarios en el mundo del trabajo tenemos nuestros planes de igualdad con nuestras dificultades para hacer toda esa política. Pero queríamos, queremos que sean desde los poderes públicos donde se impulsen las políticas de igualdad y en este acuerdo se recogen bastante de ellos. Igual que las políticas de prevención de riesgos laborales, más allá de que las empresas estén obligadas a cumplir la ley, el gobierno, la administración debe de impulsar políticas públicas en relación a la seguridad, a la formación, en la prevención y demás. Y con estos acuerdos completamos, digamos, una política de empleo para los próximos cuatro años. Y en el empleo en lo concreto hay un plan, la parte económica, hay dos partes, una, la parte de creación de empleo directo. Se crean aproximadamente unos 6.000, 7.000 empleos directos a los ayuntamientos con contratos de seis meses, salario convenio, jornada completa y unos 2.000 contratos de formación para los talleres de empleo. Nos parece que son empleos directos que en un momento de grave crisis, a pesar de que los datos del desempleo de hoy y del mes de mayo son buenos, sigue habiendo una bolsa importante de personas que están y parados de larga duración que están en desempleo y desde lo público se tiene que frenar, digamos, esa caída del empleo, esa situación de necesidad que sufren muchas personas fruto de la crisis ahora y estructural, porque hay muchos parados, muchos desempleados y desempleadas estructurales de larga duración. Y luego se hacen otros acuerdos en materia de empleo relacionados con los centros especiales de empleo que se mantienen con los fondos del Estado y los fondos de Castilla y León, cerca de 5.000 empleos en los centros especiales de empleo. En definitiva, en políticas de empleo se aproxima en torno a los 20.000 con lo que firmamos aquí y con lo que las diputaciones y ayuntamientos complementan al calor de estos acuerdos en el marco del diálogo social. Por lo tanto, estos 20.000, 22.000 empleos directos, otros inducidos que se generan, son acuerdos de dinero autónomo, la mayoría de ellos, y que se hacen en esta comunidad autónoma y no en otras. Y eso es importante decirlo. Y por último, la protección a los trabajadores y a las trabajadoras, que también, como decía al principio, también es nuestra principal, digamos, cometido, proteger a la gente trabajadora, también buscar el interés general, como hemos visto en el resto de los acuerdos. Y es, pues, todo el tema de complementos a ERTE, que hay una primera cantidad establecida que queda abierta en función de la evolución de cómo vayan las negociaciones del desarrollo y la concreción, pero que viene a cubrir a las personas que más lo necesitan, que están en ERTE, es fundamentalmente rentas de 600, 700, porque han bajado las rentas en esta crisis de forma importante. Hay que ayudar a la gente que más lo necesita, gente como trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería y el comercio, que son salarios bajos. Ahí hay que apoyar a esa gente, que también reactivan el consumo, porque esos fondos son para el consumo, como se están haciendo fondos también, o se están haciendo cheques para el turismo, para reactivar la economía. También se necesita que la gente nuestra, los trabajadores y las trabajadoras, puedan cubrir sus necesidades básicas con las ayudas del Gobierno autonómico, también a los mayores de 55 años, para cubrirles convenios especiales a la seguridad social, o una especie de subsidio, una ayuda económica para cerca de 2.000 trabajadores que no tienen derecho a desempleo y no tienen subsidio, el llamado PIE, aquí en Castilla y León, que da continuidad después de muchos años. Por lo tanto, estas han sido algunas referencias que quería hacer, el acuerdo en su contenido positivo protege a las personas, genera empleo, aborda el mundo del trabajo y protege a los mayores en esta comunidad tan necesaria. Y el momento ha sido difícil, muchas turbulencias y mucho año de desencuentros, pero lo que cuenta es el acuerdo final y nosotros ahora esperar el desarrollo, felicitarnos y felicitarnos todos. Nada más, muchas gracias. Damos ya la palabra al presidente de COE Castilla y León, don Santiago Aparicio Jiménez. Buenos días y muchas gracias, presidente, vicepresidente, consejera de Empleo, de Educación y de Familia, viceconsejero de Empleo. Y también quiero saludar a los representantes de comisiones y UGT aquí de Castilla y León y al secretario general de COE Castilla y León, David Esteban, y al presidente de los empresarios de Salamanca, que está hoy aquí con nosotros acompañándonos en esta firma, que creo que es una firma importante, una firma trascendente, que ha costado mucho. Realmente yo, desde que llevo el desempeño de este cargo en el año 2012, creo que han sido los acuerdos de diálogo social que más hemos tardado en realizarlos, que más complicaciones hemos tenido, también derivadas mucho de la situación que estábamos atravesando, una situación complicada, una situación difícil de la social, sanitaria y económica, que realmente ha hecho que un cúmulo de circunstancias nos lleven a situaciones que muchas veces no eran las deseadas, yo creo que por ninguno de nosotros. Y en ese sentido, yo desde aquí quiero, si en algún momento desde nuestra organización hemos faltado al respeto o hemos cometido algún desliz, pedir perdón a todos porque creo que las circunstancias no eran las más óptimas para estar en una negociación, aunque creo que ahí hemos estado todos y hemos dado la talla, llegando después de muchísimas dificultades a un acuerdo que, como todos siempre, cada parte espera que sea mejor para ellos, pero creo que al final todos siempre debemos de ceder para llegar a un verdadero acuerdo porque si no, eso no sería diálogo, sería imposición. Y aquí creo que se ha demostrado por parte de todos que ese diálogo lo sabemos ejercer porque fundamentalmente creemos en lo que es el diálogo social, que creemos que es una herramienta muy válida, una herramienta muy potente para que todas las políticas de la comunidad económica, social, laboral vayan y confluyan a través de los acuerdos que adoptamos aquí en el diálogo social y que luego lleguen fundamentalmente a quien deben de llegar que son las personas de Castilla y León. Por parte de COE Castilla y León siempre hemos mantenido un compromiso, creo que un compromiso verdadero con lo que es el diálogo social porque, como decía, creemos en él y creemos que es la herramienta que nos lleva a todo en Castilla y León. Y ese compromiso lo demostramos el primer día sentándonos a las mesas y realmente no levantándonos y tratando de llegar a acuerdos. Creo que es lo que hemos hecho con un respeto absoluto a las otras instituciones que componen el diálogo social. Lógicamente hay que respetar lo que cada uno propone, hay que respetar las ideas de cada uno y eso para nosotros es fundamental. Porque creo que de esa manera generamos confianza entre todos, aunque en este caso hasta a punto de esa confianza quebrarse. Pero yo estoy convencido que eso es un tema ya superado, que vamos a seguir trabajando y seguir construyendo para el futuro y que esa confianza va a ser más sólida si cabe a partir de ahora. Y es algo que siempre hemos dicho, el diálogo social es total y absoluta transparencia. Transparencia por parte de todos. No hay trampa ni cartón dentro del mismo. Y desde luego el culmen es cuando vamos a las cortes, comparecemos en las cortes y presentamos los acuerdos que realmente hemos negociado durante esos años. Y al final nos llega a una situación, creo que lo que buscamos es la concordia entre todos, aunque discrepemos. Pero esa concordia es fundamental. Y esa lealtad institucional a la que creo que nos debemos y que siempre nosotros desde nuestra organización le hemos fomentado. Lealtad al diálogo social, lealtad por supuesto al Gobierno y a los representantes del Gobierno de Castilla y León. Creo que los acuerdos ya se han desgranado por parte y los conocéis todos. Pero yo aquí sí, dentro de eso, quiero romper una lanza por las residencias. Las residencias yo creo que han sido un foco importante en los que se han cebado muchas de las críticas que ha habido y que realmente han sido, yo creo que, extraordinariamente importantes para contener unos focos de COVID y que el COVID se extendiera. Yo creo que es algo fundamental y que creo que desde nuestra organización vemos como algo muy, muy positivo el trabajo que se ha realizado en ellas y lo que se ha hecho. Y también dentro de lo que es el acuerdo de la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, creo que detenerme en lo que es el tema de formación profesional. Nosotros los… creo que es importante el que se potencie la FP. Es una demanda importante de nuestro colectivo porque realmente nos vemos abocados en muchas circunstancias a no poder contratar a gente cualificada porque no hay. Creo que es importante fomentarla. Pero también es importante el que adaptemos, y eso, consejera, de verdad, lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo, el que adaptemos las carreras a las circunstancias actuales. Nos da muchísima pena cuando vemos que hay licenciados que realmente no pueden ejercer su trabajo porque realmente no hay opción de poder trabajar salvo mínimos reductos donde pueden trabajar, sobre todo en humanidades. Realmente yo creo que hay que cambiar un poco ese ciclo, tratar de influir en los chavales para que realmente se den cuenta de que hay que cambiar de ciclo, pero también hay que cambiar de titulaciones. Y eso para nosotros es fundamental, porque si no, al final no va a haber gente realmente preparada, el que pueda acceder a esos puestos de trabajo y esa competitividad muchas veces se nos queda corta y realmente nuestros competidores de otras comunidades autónomas o de otros países nos pueden adelantar. En ese sentido, creo que estamos a nuestra disposición para todo lo que se necesita en este ámbito y creo que desde el CEO de Castilla y León podemos aportar mucho. Y nosotros estamos abiertos, desde el CEO de Castilla y León estamos abiertos a que dentro de los cauces de los que el diálogo social está enmarcado, el que se pueda mejorar, realmente se pueda negociar y se puedan cambiar cosas. No estamos cerrados a nada, yo creo que estamos abiertos a que eso pueda ser una causa de mejora, pero dentro de los propios cauces del diálogo social. En eso creemos, nos ofrecemos y para cualquier circunstancia podamos sentarnos y hablar de muchas cosas. Y desde luego quiero agradecer a la consejera de empleo la propuesta que ha hecho sobre el SERLA, sobre seguir hablando del SERLA, el compromiso de que este año en Valladolid se acabe todo liquidando, se acabe contratando no a cuatro personas en un principio sino a dos y que a partir de ahí, después de esta firma, nos sentemos para hablar de todo lo que supone el SERLA porque creemos y de verdad que es una institución fundamental para las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Y realmente que no podemos dejar huérfanos a muchos trabajadores y a muchos empresarios de la mayoría de las provincias de Castilla. Creo, consejera, que tomamos ese reto, nos vamos a sentar cuando tú nos digas para hablar del SERLA y para hablar de otros temas y estamos a vuestra disposición para todo lo que haga falta. Sin más, muchas gracias, presidente. Toma la palabra finalmente el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a los secretarios generales de Comisiones Obreras de UGT, al presidente de COE Castilla y León y, por supuesto, a todos los participantes, sus equipos, al vicepresidente, a las consejeras, especialmente a la consejera de Empleo, que es quien me ha llevado al peso del global de estos tres acuerdos del diálogo social. No voy a mencionarlos porque ya han sido enumerados en varias ocasiones. Sí voy a hacer algunas referencias. Estos tres acuerdos, en primer lugar, son tres carriles de autopista para la recuperación económica y social en nuestra comunidad autónoma. Recuperación desde el empleo de calidad, recuperación desde desde la igualdad, de la protección de las personas más vulnerables, las que pasan más dificultades. También la cohesión territorial, que es algo que nos preocupa a todos y, por supuesto, como objetivo último, la transformación de nuestra tierra, de Castilla y León. Son tres nuevos acuerdos que llevan una concreción, por un lado, también una intención y también llevan dotación económica. 343 millones de euros que dejan patente el compromiso de mi Gobierno con el diálogo social, el compromiso de todos con el diálogo social. Porque el diálogo social no solo es importante porque estemos aquí firmando un acuerdo, sino porque es útil a las personas de Castilla y León. Creo que todos somos personas comprometidas con el diálogo social. Yo estoy comprometido claramente con el diálogo social. Todos promovemos el diálogo social. Yo promuevo el diálogo social en Castilla y León. Lo dije en mi investidura, sería el presidente del diálogo. Yo creo que actos como este queda evidente. Soy un convencido de que el diálogo social es una seña de identidad de nuestra tierra y, a pesar de todo lo que se diga, creo que en el periodo que llevamos, ya no de legislatura, sino desde que firmamos el primer acuerdo en esta legislatura, el diálogo social, es decir, yo creo que no ha habido tantos acuerdos firmados en tan poco tiempo, además con las dificultades obvias y evidentes como la que hemos vivido y no me refiero solo a la de la pandemia. Estamos hablando de siete acuerdos del diálogo social firmados en esta legislatura con más de 810 millones de euros y para cuestiones de gran calado, para cuestiones que estamos hablando de problemas reales de las personas, porque cuando hablamos de proteger a las personas, a los más vulnerables, cuando hablamos de empleo y especialmente de empleo de calidad, cuando hablamos de estar pendientes de las familias, de los trabajadores, de los autónomos, de los empresarios, pues creo que el diálogo y los acuerdos son más importantes que nunca. Por eso, vuelvo a insistir, creo que es importante reconocer el trabajo de las tres organizaciones, comisiones, COE Castilla y León y UGT y el Gobierno Regional, la Junta de Castilla y León, e insistir en todos los que han hecho posible estos acuerdos. Estos acuerdos que acabamos de ratificar están orientados a apoyar a los más vulnerables, a impulsar también la recuperación. Son medidas que tienen como objetivo hacer más fácil los proyectos de vida en Castilla y León y pivotan sobre cuatro grandes objetivos. Yo lo voy a explicar a mi manera, cada uno lo hemos explicado poniéndole énfasis en algún elemento, pero creo que todos coincidimos en que, en primer lugar, es revertir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, apoyando de manera especial a aquellos colectivos que más están sufriendo por ella y que son más vulnerables. Estoy hablando de los jóvenes, de parados de larga duración, de los mayores de 55 años, de las personas con capacidades diferentes. También se ha mencionado como un elemento fundamental la dependencia, algo en lo que somos liderazgo y ejemplo en España cuando hablamos de dependencia. También cuando hablamos de dependencia y de que somos la única comunidad autónoma con sobresaliente, pues es porque firmamos acuerdos como este. Por tanto, enhorabuena a la sociedad de Castilla y León y un reconocimiento al diálogo social. Vamos a destinar más de 50 millones de euros a distintas medidas, a mejorar la ayuda a domicilio, con más horarios, más horas de atención a las personas, también con más usuarios a los que vamos a poder atender y con más cantidades para mejorar las condiciones laborales de las personas que tienen que atender a quienes lo necesitan. Vamos a incrementar el número de plazas concertadas en un número de 180 en residencias. En segundo lugar, el segundo objetivo, por tanto, tenemos que impulsar la transformación económica y social. Es algo que también compartimos desde nuestra apuesta clara por el tejido productivo, desde la modernización, la digitalización y la sostenibilidad en nuestra tierra. El tercer objetivo es la cohesión territorial y social en Castilla y León, algo que consideramos de vital importancia, con especial atención al mundo rural. La lucha contra la despoblación es algo que a mí me preocupa, nos preocupa a todos. La apuesta por la igualdad, también la conciliación y por el empleo joven. Y el cuarto y último objetivo sobre el que pivota desde mi punto de vista estos acuerdos es recuperar los niveles de empleo previstos y previos a esta crisis. Al inicio de la pandemia teníamos unos datos de situación de desempleo, pues eso es lo que queremos recuperar. Es verdad que mientras haya una sola persona que pueda estar en situación de desempleo es una situación de drama y de preocupación para la Junta de Castilla y León, para las tres organizaciones que aquí estamos, pero nuestro objetivo inicial es recuperar los datos previos a la pandemia. Y hoy ha dado a la casualidad que hemos conocido los datos de empleo y nos indican que en Castilla y León, con toda la precaución, con toda la prevención y también lamentando a aquellas personas que están todavía en situación de desempleo, pero podemos decir que vamos por buen camino para recuperar esa situación de datos de paro previo a la pandemia. Cuando hablamos de empleo estamos hablando de más vitaminas para la recuperación económica y social en Castilla y León. Esa es la realidad. Y, por tanto, si decimos que el paro en comparación con el mes de abril, el paro del mes de mayo ha descendido un 4,91%, estamos hablando de 8.286 personas que han salido de las listas del paro con respecto al mes anterior. Y si comparamos con el mes de mayo del año pasado, el porcentaje todavía es muchísimo más elevado, el 5,79%. Pero vuelvo a dar los datos de las personas que han salido de las listas del paro porque las personas no son números, cifras ni estadísticas. Estamos hablando de 9.858 personas que han salido de las listas del paro de nuestra comunidad autónoma. En términos anuales, el paro baja en Castilla y León, el triple que el conjunto de España. Esto es un dato especialmente relevante y también que lo valoramos de manera positiva. Descenso en todas las provincias, descenso también en todos los sectores, en especial en esta temporada en el sector servicios, pero en la agricultura, en la industria, en la construcción. Es el mejor mes de mayo de toda la serie histórica en términos absolutos y encadenamos tres meses continuados de descenso del paro. Por tanto, hay que confiar en que estos acuerdos que hoy aquí hemos firmado van a contribuir junto con las políticas de empleo que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León continúe esta tendencia de creación de empleo. Yo finalizo. Mi gobierno, de la mano de los agentes económicos y sociales, volvemos a hacer un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de madurez. El diálogo significa precisamente eso, debatir, discrepar, dialogar y acordar. Y hoy estamos en la parte en la que todos nos encontramos, en la que hemos firmado esos acuerdos, esos tres acuerdos para impulsar lo que decía al inicio de mi intervención, la recuperación económica y social desde el empleo de calidad, desde la igualdad, también desde la protección de las personas más vulnerables, la atención a la dependencia y la apuesta por la cohesión territorial y social de nuestra comunidad autónoma. A todos muchas gracias y creo que ahora quedamos a la atención de las preguntas que quieran formular. Sí, a partir de este momento pueden formular ya sus preguntas los medios de comunicación. Sí, en sus intervenciones, sindicatos y patronal han hablado de turbulencias. El presidente de la patronal ha llegado a decir que ha sido la negociación más complicada. No sé si los sindicatos comparten esta visión y si nos pueden hablar de cuál ha sido la cesión más importante para poder cerrar estos acuerdos. Luego también me gustaría que los sindicatos y la patronal, ya que el presidente ya lo ha hecho, hicieran una valoración de los datos del paro. Y me gustaría preguntarle al presidente sobre otro asunto. Quería saber su postura sobre la decisión del gobierno de estudiar los indultos de los presos del procés después de que el tribunal se haya manifestado en contra. Muchas gracias. Bueno, las negociaciones, todas del diálogo social, todas han sido duras. Las actuales, las pasadas y seguro que también las presentes y las futuras. Porque cada uno hace sus propios planteamientos, pero lo que tenemos claros todas las partes es que si tenemos que llegar a acuerdos hay que hacer renuncias y pensar solamente en lo importante o en lo más importante. Por lo tanto, todas las negociaciones son duras. Estas negociaciones han sido más duras que las anteriores, sí, pero motivado principalmente por la situación de crisis sanitaria, crisis económica que nos está tocando vivir y como consecuencia del COVID-19 y de la pandemia. Quiero recordar que estos grandes acuerdos vienen precedidos de dos planes de choque como consecuencia del COVID que tuvimos que firmar para hacer frente a las necesidades que tenían los trabajadores, las empresas y los autónomos. Por lo tanto, es verdad que han sido duras, que ha habido discrepancias, pero dentro del contexto en que nos ha tocado negociarla. Preguntabas por la sesión más importante. La sesión más importante han sido todas, desde que se constituyen las mesas de negociación hasta que se termina. La más satisfactoria, cuando se llegan a acuerdos, pero importantes, han sido importantes todas. Referente a los datos de paro, en primer lugar, mostrar nuestra alegría por los datos conocidos del paro en esta comunidad autónoma, con un descenso importante referente al mes anterior, al mes de abril. Pero, como decía el presidente, todavía en esta comunidad, igual que en el resto de España, quedan un número importante de personas que tienen nombres y apellidos que siguen en situación de desempleo. Y, por lo tanto, esa tiene que ser nuestra preocupación. No obstante, en esta comunidad, y lo seguimos diciendo mes a mes, es muy importante la bajada del desempleo, pero no nos podemos olvidar de dos cuestiones que tiene esta comunidad pendiente. Y también, dentro de estos acuerdos que hemos firmado hoy, intentamos solventar esas situaciones, que es la pérdida de población activa, sobre todo con la cantidad de jóvenes que tienen que abandonar nuestra comunidad autónoma y la protección social a los desempleados. Bueno, la pregunta sobre las turbulencias y las dificultades. Era yo quien creo que mencionaba la palabra también turbulencias. Es verdad, ha sido un proceso de negociación difícil, porque no solo por la propia pandemia, que eso dificulta las reuniones y la forma de entenderse, sino también porque han sido muy largas, hay que tener en cuenta que empezamos en noviembre y firmamos ahora en junio, y porque ha estado trufada la negociación, digamos, conviviendo con otros desencuentros que teníamos con el gobierno. Entonces, eso hacía muy difícil el avanzar en las cosas cuando nosotros considerábamos que no se cumplían otras. Y eso ha echado, digamos, mucha dificultad o ha producido mucha dificultad en la negociación. Pero bueno, como todo, después de la tempestad viene la calma. Hemos dedicado muchas horas porque queríamos buscar una solución, hemos encontrado solución y hemos comprometido, donde hay desacuerdos, intentar buscar una solución. Por lo tanto, no queríamos tampoco en ese sentido confundir la parte con el todo, es decir, que una parte de desacuerdos no supusiera un desacuerdo global. Entonces, donde hay acuerdo firmamos, donde hay desacuerdo vamos a tratar de resolverlo y en ese sentido se han lanzado en la reunión de hoy propuestas para intentar dar salida a esa parte de desacuerdos que tenemos. Se va a intentar también. Se ha reflexionado, que no ha acordado, pero sí reflexionado por algunas de las organizaciones, nosotros hemos hecho eso, sobre la necesidad de mejorar la democracia participativa y representativa en distintos foros, en la política institucional, en las Cortes de Castilla y León o en el propio CES. Es momento también de poder abrir, digamos, la participación de la ciudadanía y de las organizaciones nuevas también a poder opinar en la política de esta comunidad. Al diálogo social somos las partes que estamos aquí presentes, pero no solo somos nosotros, hay mucha vida detrás de nosotros, que conviene también que sus voces sean escuchadas a partir de la democracia participativa en órganos de participación institucional e instituciones ya establecidas. Decíamos dónde hemos puesto el límite, bueno, pues como todo, a nosotros nos hubiera gustado muchos más fondos para creación de empleo, para protección, nos hubiera gustado más fondos, pero ahí hemos tenido, lógicamente, que parar, buscar un punto de encuentro y dejar también, quedado abierta, la posibilidad de implementar algunos fondos más para nuevas políticas. Son acuerdos para tres años, el PAECIL es un acuerdo que es la concreción económica del año, es para un año, para el año 2020, 21, perdón, es para un año. Por lo tanto, se pueden implementar, digamos, cuantías también en función de cómo vengan las cosas. Si recordamos el año pasado, firmamos el PAECIL en febrero, en marzo hicimos un plan de choque, en noviembre hicimos otro plan de choque, es decir, que con esto no se acaba todo, que por lo tanto hay más recorrido, no a lo mejor en planes de choque, sino en el seno del propio acuerdo. Por lo tanto, hemos buscado un equilibrio, hemos llegado, nos hubiera gustado llegar más lejos, pero hemos llegado donde nos parecía de mínimos y queda la puerta abierta para continuar. Por lo tanto, supongo que como el Gobierno también, que también se ha quedado en esa parte, algún pelo en la gatera, seguro. Y en cuanto al desempleo, pues, bueno, los datos son buenos. Es verdad que es el efecto rebote de la nueva situación provocada por el estado de alarma, ya no está, hay más libertad de empresa, hay menos restricciones, y eso tiene un rebote en la economía, que ya sitúa los organismos internacionales, a España como el país de mayor crecimiento en el año 21 y sucesivos. Y entonces, bueno, pues eso se tiene que ver en el reflejo en la creación de empleo. Y yo creo que viene como consecuencia de esas políticas que se están abordando frente a la crisis muy distintas a las que se abordaron la crisis anterior. Ayer el presidente del CES de España lo decía, es la primera vez que cae por debajo el empleo, que el PIB ha tenido una caída importantísima, el desempleo, el empleo ha caído mucho menos, mientras que en otra crisis era al revés, caía un poquito el PIB y se desplomaba el desempleo. Entonces, por lo tanto, tiene mucho que ver con las políticas y las formas de abordar la crisis con endeudamiento, con inversión y con políticas anticíclicas. Y eso da el resultado que ya se empieza a retomar la creación de empleo y son datos satisfactorios y Castilla y León, desde luego, beneficiaría de ello. Y continuar con los ERTE como fórmula para salvar empresas, que en estos momentos se ha revelado como la mejor fórmula para este país. Está demostrado. Vamos. Yo voy a hacer dos reflexiones. Una sobre los indultos y otra sobre las turbulencias. ¿En qué vuelo de un avión no hay turbulencias? Lo importante es que el avión ha aterrizado correctamente y los pasajeros estamos profundamente satisfechos de haber llegado a este acuerdo. Y respecto de los indultos, decir que el oportunismo político no puede ser la puerta a la impunidad. No se puede indultar a quien no se arrepiente, no se puede indultar a quien está aspirando a reincidir. Eso está totalmente en las antípodas de la concordia. La concordia se sustenta en la Constitución española y en las sentencias de los tribunales de justicia, los más importantes, el Tribunal Supremo. Eso, además, nos hace iguales ante la ley y, por tanto, creo que eso es lo que debe sustentar las decisiones políticas que, a este respecto, se tengan que tomar al futuro. Y, claramente, estoy en contra de una decisión de estas características. Sí, yo creo que también me decían a mí que tenía que hacer una valoración del desempleo. Pero yo sí quiero aclarar, no sé si mis palabras se han entendido mal, en cuanto a las dificultades. Las dificultades son siempre, y además creo que lo he dicho, que son por las circunstancias económicas, sociales y sanitarias que estábamos viviendo. Y en cuanto a los temas en cuáles había que ceder más o menos, realmente siempre todos vamos con unos objetivos, con unas perspectivas que nos hemos marcado y, al final, tenemos que ceder, no es que uno sea más duro y otro menos duro. Lo verdad es que la negociación por estas circunstancias, en este caso, ha sido más dura. Y en cuanto a los datos del paro, yo creo que, bueno, desde Ciudad de Castellón, creemos que la vigencia del estado de alarma ha sido muy importante a la hora de… o sea, el que acabara el estado de alarma, perdón, ha sido muy importante a la hora de este repunte, aparte de esos máximos históricos que ha dicho el presidente. Pero, bueno, aunque todavía tenemos un detrimento, un deterioro en términos sonores, tenemos y estamos obligados a mantener una cierta prudencia, ¿no? Pues la evolución de nuestra economía va a depender un poco de cómo se vaya evolucionando la pandemia. Por eso creemos que es muy importante que el ritmo de vacunación se vaya acelerando lo máximo posible y que, en paralelo, se puedan adoptar medidas de apoyo tanto a las personas como a las empresas. Vemos muy positivamente las nuevas ayudas directas que, por parte de la Junta de Castilla y León, se han tenido en este caso para reducir el impacto económico del COVID. Se han aumentado prácticamente los cenais a mucho más del doble de lo que había y creo que eso es una buena noticia para que prácticamente todos los sectores que han estado perjudicados por la situación de COVID puedan adherirse a esas ayudas que, como siempre, lógicamente nos hubiera gustado que fueran mayores, pero bueno, en ese aspecto yo creo que estamos contentos de que esas ayudas sean así y además sean de las primeras comunidades autónomas que lo ponen en funcionamiento. Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntarles sobre la valoración que hacen, si nos pueden hacer una valoración de la aplicación de los acuerdos a los que llegaron en los planes de hecho que para la pandemia, si consideran que se han tramitado y se están tramitando de forma ágil y si están llegando a tiempo tanto para los empresarios y los profesionales, sobre todo hostelería, comercio y turismo y para los trabajadores afectados por la situación de ERTE y de desempleo. Gracias. Bueno, hoy estamos para celebrar lo acordado y firmarnos espacios. Bien, nos hubiera gustado que lo firmado en el plan de choque hubiera ido bastante más rápido, sinceramente. lo cierto es, en la parte de ERTE ha salido la convocatoria seis meses después y claro, eso dificulta luego las solicitudes. Nos hubiera gustado que se hubiera hecho antes y hoy al gobierno le hemos combinado a que por favor lo haga pronto, que no se quede solo en la firma de hoy, sino que nos pongamos a trabajar ya porque la gente necesita el dinero, los que estamos hablando del sistema de protección, a las personas mayores de 55 años, trabajadores de la hostelería en ERTE y demás, y lo necesitan ahora, no dentro de un año, lo necesitan ahora y no tienen, muchos no tienen, digamos, ahorros para poder hacer frente a la vida. Estamos hablando de situaciones muy complicadas, las rentas han caído mucho, el desempleo ha aumentado y la gente en ERTE de estos sectores que cobran el 70% del salario mínimo están en 700 euros, 600 euros y hay familias que con eso es insoportable. Entonces, pedimos que esta vez se acelere lo máximo posible para no volver a caer en lo pasado, en el anterior plan de choque. Bueno, yo ratificar las palabras de Vicente, pero también quiero decir lo siguiente. Dentro del diálogo social, no solamente, por lo menos la experiencia que tenemos en esta comunidad autónoma, no solamente es negociar y llegar a acuerdos, es negociar, llegar a acuerdos, presupuesto económico, que en otros sitios no existe presupuesto económico, y también evaluación de los resultados. Y luego, para que llegue inmediatamente a la gente, pues hay que seguir con lo que dice la normativa. A nosotros nos gustaría que fuera cuanto antes, pero también respetuosos con lo que marcan los decretos y lo que marcan las propias leyes. Es verdad, como digo, que nos hubiera gustado antes, pero también a la hora de firmar los acuerdos que hemos presentado hoy, tengo que decir que ha habido una evaluación continua de los dos planes de choque firmados como consecuencia del COVID-19 y que eso, sobre todo referente al tema de los ERTE, nos ha servido para hacer un análisis de qué gente lo necesitaba, quién más lo necesitaba y cuándo tenía que llegar las condiciones económicas. Por lo tanto, decir que en esta comunidad autónoma nos gustaría que los decretos salieran cuanto antes, pero que también no consiste solamente en firmar y abandonar ya la situación, sino que tenemos una evaluación continua que nos permite seguir avanzando en los acuerdos. Y como decía en mi intervención, el diálogo social, aparte de las mesas que están abiertas, con la firma de estos acuerdos, no es que termine. Es un punto y aparte porque continúa evaluándose día a día para que la gente se pueda beneficiar y para ver qué medidas correctoras podemos aplicar. Bueno, en este caso creemos, bueno, a todos nos gustaría que se implementaran cuanto antes y no que se pusieran y que las ayudas llegaran cuanto antes, ¿no? Muchas veces la maquinaria de la Administración es complicada, es lenta y algunas veces, bueno, pues se retrasa más de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero nosotros, como empresarios, en esas medidas, en el plan de choque, ha habido medidas importantes, sobre todo en materia de financiación. Y en materia de financiación, a través del ICE o a través de Iberaval, realmente han llegado puntualmente, se están concediendo y están funcionando muy bien. Por eso nosotros, y alguna vez que se han agotado, se han agotado el dinero que en un principio se había aprobado por parte de CEO de Castilla y León, hemos pedido que se incrementaran esas líneas y se han incrementado y se siguen utilizando. O sea, que en cuanto a financiación en materia empresarial, creo que en el plan de choque, todas las medidas que había han ido correctas, han ido en tiempo y forma y los empresarios lo están utilizando, todas prácticamente que se están llegando a agotar. Bueno, tomamos nota. Yo creo que hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos rápido. Alguien en la reunión previa decía que su organización se adaptaba muy rápido a los nuevos tiempos. Bueno, pues la Junta de Castilla y León también quiere aprender y ser más ágiles en la respuesta y en el desarrollo de los acuerdos pactados. Los planes anteriores están en torno a un 80% de ejecución, pero bueno, esto como siempre todo es discutible. Pero lo que sí puedo decir es que la convocatoria de los acuerdos firmados hoy aquí, algunas de ellas ya están en marcha y están convocadas y nuestra intención es que al menos todas estén convocadas a lo largo del mes de junio. Es decir, hemos aprendido de lo difícil y de lo duro que fue el año pasado y este año, no, aunque hemos ido un poquito más tarde que en otras ocasiones, pero también nos hemos anticipado. Algunas convocatorias estaban pactadas con los agentes económicos y sociales y se han anticipado. Por tanto, buena ejecución de lo anterior. Queremos ser más ágiles y más rápidos recogiendo la petición de los agentes económicos y sociales. Había convocatorias lanzadas en las que había ya acuerdo y nuestra intención es, a lo largo del mes de junio, que estén, si no todas, la inmensa mayoría de las convocatorias que hoy aquí o en desarrollo de los acuerdos que hoy aquí hemos firmado. Sí, buenos días. Quería preguntarle al presidente Mañueco. Esta tarde en Consejo Interterritorial el ministerio va a llevar propuestas como que el ocio nocturno pueda abrir hasta las dos de la mañana, es uno de los grandes castigados por la pandemia, ve bien Castilla y León esa posibilidad que el ocio nocturno pueda estar abierto hasta las dos de la mañana en Castilla y León y ve también los posibles cambios que se pueden producir en el llamado semáforo en ese Consejo Interterritorial. Estaría de acuerdo, esa es la primera pregunta. Y al señor Aparicio le quería preguntar si considera que Castilla y León tendría que ser más ambiciosa en la desescalada, en vista de que otras comunidades parece que están dando más pasos y no sé si eso puede perjudicar económicamente a algunos de los sectores empresariales en la comunidad. Gracias. Bueno, sí, vamos a ver. El virus sigue entre nosotros, eso es algo que no debemos olvidar. Es verdad que la ocupación de la hospitalización baja, ha bajado en cifras en torno al 90%, el número de fallecidos también ha bajado en torno al 90% porque la vacunación está haciendo sus… es esa puerta abierta a la esperanza que hemos dicho en tantas ocasiones que está cumpliendo con su misión. Pero no debemos bajar la guardia. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Siempre que el Gobierno de España lidere y las comunidades autónomas colaboremos. Cuando la decisión que se adoptó respecto del ocio nocturno hace un año aproximadamente, diez meses, me parece que fue en el mes de agosto, todo el mundo en España entendió ese mensaje. Creo que hay ocasiones en las que el mensaje tiene que ser en la misma dirección por parte del Gobierno de España liderando y por parte de las comunidades autónomas colaborando. Nosotros, protegidas las personas más vulnerables, protegido el sistema sanitario, protegidas las personas de mayor edad y pidiendo a todo el mundo que sigan manteniendo las medidas de precaución, de distancia, de utilización de mascarilla, etcétera. Creo que lo importante es que lleguemos a un acuerdo para ir produciéndose esa situación de desescalada y que vaya generando esa liberalización económica y un efecto de crecimiento en el empleo y de crecimiento en la economía y en el ámbito social. Sí. Bueno, en cuanto a la pregunta que me hacías, quisiéramos más ambiciosos en la desescalada. Yo creo, sinceramente, que a nosotros siempre lo hemos dicho, que nos gustaría que se compaginara más lo sanitario con lo económico. Las normas son las normas y nosotros las cumplimos y las acatamos. Y yo creo que muy pocas veces hemos criticado cualquier cosa que se ha dicho desde la Junta de Castellón. Pero en este caso yo sí que, y además, y permíteme, vicepresidente, que comente el caso que te he propuesto al acabar la reunión del Consejo de Hielo Social. Es en cuanto al tema de vacunación. Los empresarios están muy preocupados y estamos muy preocupados porque ahora mismo todas las empresas que exportan y que tienen que salir al exterior tienen verdaderos problemas y verdaderos dificultades porque cuando llegan a un determinado país tienen que guardar cuarentena. Son 14 días en los cuales los empleados están ahí trabajando, los directivos no pueden salir. Luego, que si los PCR de entrada, que si PCR salía, que si tienes que volver a guardar cuarentena, dependiendo de dónde. O sea, es un problema importante. Se han perdido muchas oportunidades de negocio. No se ha podido viajar. Entonces, sí que pedimos que con ese plan sumamos al que nos adherimos, que se hicieron esas cribas de antígenos en las diferentes provincias, que creo que dio buen resultado. Y ahora mismo en el tema de vacunación en otras comunidades autónomas se está vacunando. No sé si serán criticados o no serán criticados. Nosotros no nos queremos saltar los periodos o los tramos de edad. No nos queremos saltar. Lo que sí que pedimos que empresas que son multinacionales, que están aquí en España, que no están vacunadas, sus directivos, sus trabajadores, los propios empresarios, y en otros países las mismas empresas están vacunadas y pueden moverse libremente. Solo pedimos esa posibilidad de adelantar la vacunación. Si es posible, estaríamos encantados porque estaríamos salvaguardando a muchas empresas que están perdiendo competitividad y que están perdiendo operaciones importantes. Eso es algo que a nosotros sí que nos preocupa, las empresas las están preocupando. Y se lo he querido trasladar al vicepresidente, que él lo estime, que lo vean, que lo analicen, porque creo que sería una ayuda importante para muchas empresas, sobre todo las que están internacionalizadas. Sí, buenos días. Uno de los objetivos del Gobierno regional fue abrir el diálogo social a otros colectivos, a otras asociaciones empresariales. No sé si ese objetivo ha decaído, no sé si es lo que Santiago Aparicio se refería, que estaban dispuestos a hablar para cambiar lo que fuera necesario. ¿Qué me pueden decir? Bueno, el diálogo social es el diálogo social y eso no impide que se pueda dialogar, y desde luego desde la Junta de Castilla y León lo hacemos, con otras organizaciones, autónomos, organizaciones agrarias, empresa familiar, en fin, otras organizaciones sindicales del ámbito de la función pública. Lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que el diálogo y la participación no solo me caracteriza, nos caracteriza a todos, sino que yo creo que en el momento en el que vivimos es una exigencia cada vez más profunda y clara de la sociedad, de la de Castilla y León y de la de España, por supuesto. Yo creo que en el mundo desarrollado van esa línea. Ante esa postura en contra de los indultos, no sé si le vamos a ver en la manifestación del 13 de junio en Madrid. Gracias. Pues, bueno, yo he dicho ya mi postura. Yo creo que el hecho de estar o no en una manifestación por mi humilde persona creo que no creo que aporte o deje de aportar. Lo que sí puedo insistir es que, bueno, pues vamos a trabajar en otros ámbitos para que esta situación que he mencionado no se produzca. Sí, yo quería preguntar si estas han sido las negociaciones más largas que recuerdan, que no me ha quedado claro. Y luego también quería preguntar por dos o tres cuestiones al presidente de la Junta sobre la investigación judicial de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Ayer o antes de ayer, Bermúdez de Castro dijo en el juzgado que el pago de las cuotas a los afiliados morosos fue una cosa entre amigos que se decidió en una conversación de pasillo. No sé si nos puede contar algo al respecto, si fue de verdad una cosa entre amigos. Y el juez ha imputado también a Cospedal y a su marido por el espionaje a Bárcenas. No sé si tiene algún comentario. Gracias. Bueno, una corrección, no hay ninguna investigación respecto a la financiación del Partido Popular, ni de Salamanca, ni de Castilla y León. ¿Puede usted analizar los autos? Y respecto del resto, tanto para las declaraciones de ayer de la persona que usted me menciona como los hechos que me informa ahora, pues digo siempre lo mismo, el respeto a la justicia. Yo creo que es algo importante, respetar las decisiones judiciales. Yo me siento profundamente cómodo y amparado por la justicia, lo decía antes. Creo que las sentencias de los tribunales de justicia, el respeto a la ley y a la Constitución española, es lo que sustenta desde luego la concordia en esta tierra, en este país. Bueno, normalmente dentro del diálogo social, en otros periodos, cuando hablamos del desarrollo de la estrategia integrada de empleo, conllevando, como decía anteriormente, formación, políticas de igualdad y tal, las negociamos en torno al mes de febrero, se llegaban a los acuerdos, pero en el tema de los presupuestos. Para nosotros nunca ha tenido la preocupación si firmar antes o firmar después. Firmamos cuando se llegan acuerdos y vemos que los acuerdos son beneficiosos para los ciudadanos. Nos preocupa más el desarrollo de los acuerdos que cuando se firma el acuerdo. Y en el desarrollo de los acuerdos, que lo decía anteriormente, quiero agradecer también públicamente a los funcionarios y empleados públicos de todas las consejerías que ahora les toca trabajar para poder sacar todas las ayudas. Y por lo tanto, creo que son grandes profesionales que tienen un exceso de trabajo y desde luego sin su trabajo, los acuerdos que hemos firmado hoy para poderlos desarrollar no se podrían llevar a la práctica. Por lo tanto, para nosotros es más importante el desarrollo que cuando se produce el acuerdo. Tenemos, como siempre, compañeros que nos siguen por videoconferencia. En este caso son dos. Vamos a darles la palabra para que puedan formular también sus preguntas. Es el caso de Elizabeth Talbade y León. Adelante, Elizabeth. Buenos días. Hola, buenos días. El vicepresidente de la Junta dijo durante su comparecencia que las personas no son números, cifras ni estadísticas en relación a los datos del paro. Le quería preguntar al presidente de la COE cuál es su valoración de la gestión de las residencias privadas. Si nos quiere dar algún dato que la Administración no ha querido dar hasta el momento, porque más de 3.000 de las muertes totales por COVID, de las 11.000, se produjeron en residencias. Y al presidente de la Junta le quería preguntar qué pasa en el PP de León. Ayer se celebró una junta de gobierno provincial. Primero se desconvocó, luego se volvió a enviar una convocatoria de que la reunión se iba a celebrar. Majo, el actual presidente provincial, ha dicho que no se va a presentar. Si considera que va a haber una lista unitaria o si va a tener que ir a primarias el proceso. Y cuál es el candidato del presidente para presidir el PP en León. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que lo he dejado claro en mi intervención, que apoyamos y que rompemos una lanza por todas las residencias. O sea, por todas, por todas las residencias. Han sufrido muchas críticas, han sido muchos casos y han sido verdaderos campos de batalla para luchar contra el COVID para que no se propagase. Y desde aquí nosotros rompemos una lanza por las residencias y en ese sentido no tengo más que decir. Bueno, yo respecto a este asunto, incluso decir que los dos tercios, más de dos tercios, o en torno a los dos tercios de las residencias de Castilla y León, solo de personas mayores, pero si incluimos las de personas con capacidades diferentes, se incrementa casi al 80 por ciento, no han tenido ningún brote de COVID. Esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos un modelo con todo el dolor, el sufrimiento que se ha producido, un modelo solvente que tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, que la consejera está trabajando en ello, que hemos dialogado en el ámbito parlamentario, que se está trabajando también con los representantes sindicales en esta materia. Y respecto del ámbito del partido, mire, estamos en un proceso congresual en casi todas las provincias de Castilla y León y yo lo que tengo que decir es que la dirección regional ni tiene candidatos ni deja de tener candidatos. El objetivo fundamental de estos procesos es salir fortalecido. Si hay un elemento clave, una seña que nos ha hecho fuertes al Partido Popular ha sido la unidad y en eso es en lo que estamos trabajando. Yo creo que más allá de lo que ocurriera ayer, que en estos momentos no desconozco el proceso, yo creo que esa seña de identidad y de la unidad y de la cohesión, que es en lo que siempre he trabajado y lo que siempre ha caracterizado al partido. Y cuando hemos conseguido ese objetivo, hemos conseguido el apoyo mayoritario de la sociedad, de cada una de las provincias, pues es en lo que se está trabajando. Y a partir de ahí no puedo decir nada más, ni debo decir nada más. Y completamos el capítulo de preguntas con Sergio García de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio. Muy buenas. Bueno, aprovechando que estamos con los congresos del PP, quería preguntarle al presidente si respecto a Soria hay alguna novedad tras la reunión con Casado aquí en Soria la semana pasada. También preguntarle al presidente Mañuco dos cosas sobre la mascarilla, cuál es su postura en torno al debate que se está produciendo y si nos puede adelantar qué previsión pueden tener los ciudadanos de esta región para mañana, para ese consejo de gobierno, si van a desescalar todas las provincias o si teme que alguna se vaya a quedar atrás. Y luego, por último, tanto para Mañuco como para el presidente de la patronal, para Santiago Aparicio, quería preguntarle por esas ayudas al funcionamiento de las empresas, después de que ambos estuvieran el viernes en Soria con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Dejo aquí en Soria un poco frío, que no hubiera ninguna referencia a cuándo esas ayudas van a poder ponerse en marcha. Una valoración de esa media hora de discurso de Pedro Sánchez en Soria. Muchas gracias. Mire, respecto de las mascarillas, pues lo que determinen los expertos y creo que debe ser una decisión que se tome de manera conjunta por parte del gobierno de España y de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, respecto de las decisiones que adoptemos mañana en el Consejo Gobierno, pues como las vamos a adoptar mañana, me remito a mañana. Es verdad que la evolución sigue siendo positiva, pero no es menos cierto también que he recordado, aparte de los datos positivos, también que el virus sigue entre nosotros y hay que esperar al Consejo Interterritorial, que esta tarde se va a reunir y mañana tomaremos las decisiones pertinentes y el vicepresidente aquí presente les informará de la decisión que tomemos. respecto de mi comida, mi conversación o la visita con Pablo Casado, pues saben ustedes lo que ya ha trasladó él. Tuvimos una conversación muy amena, muy agradable, como la solemos tener cuando coincidimos. Es verdad que mi agenda es complicada y la suya es un poquito más complicada y no puedo decir más de lo que les he dicho, ¿no? Estamos en plena sintonía en muchos aspectos y respecto de la cuarta cuestión, hombre, yo pensaba, por encuadrar el asunto para todos aquellos que no siendo de Soria no conozcan la cuestión, saben ustedes que desde hace mucho tiempo las comunidades autónomas de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León venimos trabajando para que la Unión Europea diera en la consideración a las provincias de Cuenca, de Teruel y de Soria zonas bajamente pobladas, ¿no? Eso se consiguió, un esfuerzo titánico que hemos hecho las tres comunidades autónomas con la comisaria de la Unión Europea y se lo agradecemos la sensibilidad a la Unión Europea. Y lo que hemos pedido ahora, al conseguir eso, se abría la puerta a tener una fiscalidad en esas provincias diferenciada, más favorable y lo que le solicitamos al Gobierno de España es que todas las empresas de esas tres provincias, es decir, todas las empresas de Soria tuvieran una reducción del 20% de sus costes laborales cuando digo todas las empresas me estoy refiriendo a las que ya están instaladas y las que quieran instalarse en la provincia de Soria. Entendimos que el ir a Soria era para anunciar un anuncio de estas características o que beneficiara a la provincia de Soria y nos quedamos fríos. Yo tuve la oportunidad, tanto públicamente como en privado, de pedirle una reunión al presidente del Gobierno, o más que pedirle reiterarle una petición que ya le habíamos hecho los tres presidentes en Albarracín, con la vicepresidenta y responsable de la despoblación y también con la ministra de Hacienda. Esperemos que se nos dé una respuesta lo antes posible y que esto sea una realidad porque consideramos que puede ser un camino en el que esas provincias con baja densidad, con ayudas de esta naturaleza, puedan favorecer la incorporación y la implantación de empresas en esos territorios. Sí, con tu permiso, presidente. Bueno, yo lo comenté después de la feria apresura. Vuestros compañeros me preguntaron sobre qué me habían parecido las palabras del presidente del Gobierno y sinceramente le dije, como bien ha dicho el presidente, yo me quedé frío porque no dijo absolutamente nada. Fue un discurso de más de media hora. El propio presidente Mañueco le instó públicamente, como le ha dicho, a que tomara una decisión o que dijera algo o que se mojara sobre todo sobre ese tema. También lo hizo el alcalde de Soria. Y realmente el presidente habló de todo, menos de los indultos y menos de este tema. De lo demás habló de todo y no dijo absolutamente nada. Realmente nosotros nos quedamos fríos, estamos preocupados porque ese es un acuerdo de la Comisión Europea, tiene que cumplir y lo tiene que implementar el Gobierno de España. Y el Gobierno de España lo tiene que poner en funcionamiento y tiene que poner cuáles son las cláusulas porque no va a afectar a todas las empresas. Las empresas grandes no van a poder descontar eso. Las instituciones sin ánimo de lucro tampoco van a poder descontarse ese 20%. Bueno, hay una serie de medidas que tienen que adoptar y que las tiene que aprobar el propio Gobierno y que las tiene que poner en funcionamiento. Nosotros estamos trabajando, igual que los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Castilla y León, y nosotros llevamos trabajando desde hace diez años en la Unión Europea para poder conseguir esto, al igual que lo tenían fijándonos en cómo lo tenían los países nórdicos. Los países nórdicos, tanto Suecia como Finlandia como Noruega, aunque Noruega no es de la Unión Europea, tenían estas ayudas de funcionamiento porque su densidad de población estaba por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Han tenido muchísimas ayudas y es la única manera de ponerse a la altura del resto de provincias o del resto de territorios de esos países. Y aquí es lo que pretendemos. Además, con eso intentamos de esa manera como ejemplo para otras provincias que también tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, como en Aragón o como en Galicia pueden sufrir este programa de exploración y que también a futuro se puedan implantar también estas ayudas. Y es lo que hemos hecho. Realmente estamos preocupados por esa postura del presidente del Gobierno, pero seguiremos trabajando para conseguirlo cuanto antes. El acto ha concluido ya. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.